Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción, bonita canción Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu cabrillo Si yo sé Es a mí A quien querer No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Llorarás Llorarás Te prometí yo que te he de olvidar No te superas Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu caprillo Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, sabes ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarse todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón No, 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 no Que hermoso serán nuestros días si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo te podrá querer Si aún recuerdas puedes ver mañana que siempre te amaré Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor Un triste sueño, eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo te podrá querer Si aún recuerdas puedes volver mañana que siempre te amaré Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se avenga más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que en realidad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer, si no la veo más ¡Bravo, Melissa! ¡Ese aplauso para Melissa! ¡Ese aplauso para Melissa! ¡Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa! Y gritaré Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor Tu sabes que a mi edad también se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender La, 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 la ¡Gracias! Las billetas dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno, recordándome tu amor, mi dulce amor, DJ Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy, viendo llover Pensando en ti, mi amor Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti, no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú ¡Bien! 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 ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento En que te vi partir La, 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 la Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Ahora debes perdonarme por mi amor que eres tú. Bendigo la hora que te conocí. Maldigo el momento en que te di partir. Maldigo el momento 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 Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes no hay nada imposible para Dios Si puedes creer ¡Gracias! Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas Tú no quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise cuando yo te quise y cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas No quiero ni pensar si un día me faltas No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido y yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, si yo sé, es a mí, a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás, llorarás por tu capricho Al contrario, gracias a ti Te prometido que te he de olvidar Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, si yo sé, es a mí, a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor Muchas gracias, Leo Me da mucha alegría esto, ¿sabes? Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Es el destino Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver Pronto tienes que volver A mí A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarse todo mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se avenga más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, es ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que en realidad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer, si no la veo más Bravo, Melissa Ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa Y gritaré tu nombre, mujer Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, es ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender La, 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 la... La, 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 la... El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quién estarás pensando Con quién estarás soñando ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor que eres tú Uh... 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 ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Qué te pasa, corazón? Por mi amor que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir Gracias, gracias, gracias Muchas gracias 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 Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Prega lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Tú fuiste y ha sido para mí el amor Rega lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Rega lo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe tan Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé, es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti Te prometí yo que te he de olvidar No te supe dar Solo hierido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, ¿sabes? Gracias Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te extraño, pero te extraño Pero te quiero y te extraño Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 oh Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás A veces pienso que tú nunca vendrás A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día, donde algún día mi amor te encontrarás Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina